Estas son las 5 mejores telenovelas de Rebeca Jones y esta es la razón. El novelista y el principio del resto de tu diversión comienza aquí. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro video. Lamentablemente la actriz Rebeca Jones falleció este miércoles 22 de marzo a los 65 años de edad y representa una pérdida irreparable para el mundo del entretenimiento en México y en especial para el género de las telenovelas porque es donde más destacó y se convirtió en uno de los pilares del mismo. Hacer un ranking para calificar el trabajo de una actriz como Rebeca Jones no es fácil ya que fue parte de las producciones muy exitosas así como por ello destacaremos las producciones que marcaron momentos importantes en su carrera. En quinto lugar está Cabo En proteger con uñas y dientes lo que hago Esta novela ocupa este lugar porque fue la última de la actriz con la producción a cargo del Güero Castro. En esa producción Alejandro a quien le da vida a Matías Novoa es el hijo del personaje de Rebeca Jones Lucía en donde Alejandro es un exitoso empresario que vive con su familia en Los Cabos y su hermanastro Eduardo es un hombre resentido y ambicioso que intenta quedarse con la empresa del grupo Alba. En esta producción donde manifestó el profesionalismo de la destaca porque dio vida a Lucía y queda marcado el trabajo que realizó Aun cuando comenzó a presentar problemas de salud mantuvo su personaje hasta donde la permitió su salud. En cuarto lugar se encuentra Para Volver a Mar Fue en el año 2010 cuando Jones participó en la producción a cargo de Giselle González y Roberto Gómez Fernández en la que dio vida a Antonia una exitosa mujer que trabaja en bienes raíces en la que se ve obligada a montar su propia empresa y en donde quien da vida al antagonista es su ex esposo Alejandro Cabacho con el personaje de Braulio una novela basada en muchos aspectos de la realidad y que sin duda dejó muchas enseñanzas. En tercer lugar se encuentra El Ángel Caído El Ángel Caído en 1985 y La Sonrisa del Diablo en 1992 Son historias en donde la actriz despliega los recursos de figura de género para construir personajes entrañables y la diferencia es que en estas historias la figura central son mujeres con mentes criminales tanto María de los Ángeles como Débora son calculadoras y manipuladoras y dejan completamente del arquetipo de drama joven. En segundo lugar encontramos La Vida en el Espejo En 1999 Gonzalo Vega, Sasha Chocol y Rebecca Jones protagonizaron La Vida en el Espejo cambiando la televisora en donde presentaron un drama ligero sobre el triángulo amoroso entre un hombre casado, Vega, y su esposa Jones en la tercera en discorcia, Sasha y en el primer lugar se encuentra Cuna de Lobos Usted conoce a su hijo mejor que yo La exitosa novela en donde en 1986 y en 1987 México se paralizó para encender la televisión y ser testigo del famoso personaje de Catalina Krill En esa historia Rebecca interpreta a Vilma esposa de Alejandro y nuera de Catalina quien no podía tener hijos y acepta la propuesta de fingir un embarazo y robar el hijo de Alejandro que tiene con Lorena quien es Diana Bracho quien le dio vida y con esto poder recibir la herencia esta es considerada la mejor telenovela mexicana de todos los tiempos y la que catapultó la carrera de Jones No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro video ¡Hasta pronto!